¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saben que ya están? ¿Por el cambio de color? Sí, también saben... Porque ellos ya se ponen rojas, pero uno tiene que saber cuando va a estar bien cocidas. Por eso, hoy les voy a hacer uno muy casero con lo que tengan en su casa, por supuesto. Lo más importante de todo es, pues, obviamente tener un buen pescado, el marisco, el coco, que no puede faltar en esta receta. El agüita del coco, no lo vayamos a botar, por favor. Y lo vamos a adobar, o vamos a hacer el sofrito, con pimentón, cebolla, ajo, algo de achiote, yo no tengo aceite, así que voy a usar un poco de mantequilla. Y, importantísimo, las hierbas de azotea. El primer paso que debemos hacer es, que es un truco que me enseñaron ellos, y es quemar el coco, la cáscara, para poderla abrir de manera más fácil. Y, además, poder sacar la pulpa. Como pueden apreciar, el coco comienza a rajarse su cáscara, solito, solo con el calor, y así va a ser mucho más fácil romperlo y retirarle la pulpa. Bueno, ya le dimos un par de golpecitos, y quiero mostrarles cómo sale la cáscara fácilmente. Y ya tenemos expuesta la pulpa, y ahora la vamos a cortar en trozos y la vamos a llevar a licuar con el agua de coco. Bueno, a mí me hubiese encantado hacerlo de la manera tradicional que lo hacen ellos, que es rayando el coco en una lata llena de huequitos con puntillas. Se va rayando, se va rayando, y después se va extrayendo la lexa. Pero, como no tengo, entonces voy a usar la licuadora para extraer lo que más pueda, y voy a usar este trapito para poder ir escurriendo y sacando lo que más puede la lexa. Pim, 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 pompa, que sube, pim, 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 pompa, que sube, pim, pim, pompa, que sube, pim, pim, pompa, que sube. Cuando van a hacer arroz de coco, es de la misma manera, y se puede hervir esta leche hasta que se forme el pitoté, y allí se ha preparado el arroz. ¿Listo? Entonces Tenemos ya la leche lista Ahora vamos a hacer el sofrito Lo primero que vamos a hacer Es poner nuestra mantequilla Con un poquito de achiote Vamos a dejar que esto se caliente Tengo lista mi mantequilla achiotada Y ahora voy a agregar La cebolla y el pimentón Para que se cocine Voy a agregar también Tres dientes de ajo Bueno, vamos a dejar que esto se termine de sofreír Y ya vamos a continuar con el siguiente paso Por aquí yo tengo un mixto de marisco Tengo algunos camarones Algo de pulpo Palmitos Algunas conchitas Entonces la voy a agregar un poquito de sal Vamos a ir marinando Y le ponemos un poquito del ajo Del que teníamos picado Vamos a marinarnos esto muy bien Vamos a tener aquí esto Para saltear nuestro sofrito El secreto de los sofritos En el pacífico colombiano Es de sofreír y sofreír y sofreír Hasta convertirlo en un reprito Voy a picar ahora muy bien El cilantro cimarron O cilantro O culante Cilantro macho Bueno En todas las zonas del país Tiene un nombre Muy diferente Así que se llama potencia y sabor A nuestra preparación Por aquí en este punto Entonces vamos Por un lado Agregar los mariscos Y vamos a esperar a que se cocinen Estos mariscos Vamos a terminar de saltear A mezclar todo Y vamos a proceder A agregar la leche de coco Después de haber salteado Los mariscos con el sofrito Agregamos la leche O la crema de coco Y vamos a esperar Que esto se reduzca Hasta convertirse en una salsa Y listo Así va nuestro encocado Esta es una de las experiencias Más bonitas que tuve En mis viajes Con la red de eventos Y me ha parecido Muy interesante Aprender mucho De esta cultura Del pacífico Cocinan delicioso Es una de mis cocinas Favoritas aquí De Colombia Y por eso es que vale la pena Replicarlo Y tratarlo de hacer en casa Pues de la mejor manera Yo sé que no tenemos Todas las herramientas Pero podemos intentarlo Para lograr Un sabor muy parecido Al encocado del pacífico Bueno Quiero mostrarles Cómo quedó Este es mi encocado Inspirado en la cocina Bueno Tenemos listo Nuestro encocado De mariscos Una receta Inspirada En este viaje Que hicimos Anuqui Exactamente En la comunidad De Coquí En el Chocó Muchas gracias Al ministerio Por este viaje Y a las personas Que me enseñaron Todas estas maravillas Gastronómicas En este maravilloso viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!